En cada muro que tú te muerizas, erizas que no cierran y sangran todavía Voy a mirotar sin esperar y sin buscar amores Ya murió amor porque el dolor de cristosos sus flores No son llores sin flores, mi misión va a devolver Esa la puerta está cansada, deshecha y maltratada Ni tanto padecer Y aunque me detrás tanto en la luz Porque tengo el alma perdoniendo Tengo miedo que se vuelva a repetir La luz verde que me ha pedido por vivir Todo te podí, todo perdí Siempre puse el alma entera De cualquier manera Samportar la gente se abriendo No recuerdas, mi vida es sin ti En esta pared Demores y con dulce Música 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 Llegarás de llorar En esta tarda fris En su refiquetear La lluvia blando en ti Mejor que viento, no sabrás que soy tu corazón Ven, pues te quiero tanto Que si lo que soy voy a quedar agantando No, no, no puedo ser, digo sí Puedes te aportar aquí Una madre sola